Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Una lectura especial para ustedes, amores míos, del signo de Acuario. Y recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es precisamente Acuario, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara, para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para este hoy, para este ahora, para el preciso momento en el que has conectado con Xiomara y con Somos Ángeles. Y recuerda, acuariana, acuariano hermoso, que ya para la próxima semana, en la próxima semana, es una lectura general del año 2024. Para que la esperes, porque va a ser una lectura especial para ustedes, amor mío, signo de Acuario. Y vamos a mirar energías para esta época, para este presente, para este hoy, para mis acuarianas y para mis acuarianos bellos en este presente, en este ahora, en este hoy. Una lectura general primero desde el hermosísimo tarot de las energías y de los chakras, signo de Acuario en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar para mis acuarianas y para mis acuarianos, a ver qué información importante, cómo energía viene para ustedes en esta época, en este presente, en este hoy, signo de Acuario. Ahorita, finalizando este año, recogiendo todo lo que has sembrado, todo lo que sembraste en el 2023. 23, el beso de la rosa, un año difícil, un año que estuvo marcado como por algo así, una ruleta rusa de emociones para mis acuarianas y para mis acuarianos. Esta rosa, el beso de la rosa, nos indica que este año fue un año en el que trabajaste durísimo. Mira esta, yo creo que aquí se puede ver mejor, esta mariquita que está encima de la rosita que eres tú simbólicamente y te está mostrando que este año, para tener esta rosa tan hermosa y tan encantadora, tuviste que haber pasado por cosas bien complejas, pero finalmente esa rosa está contigo. Esa rosa puede ser una casa, pueden ser tus hijos, puede ser la satisfacción del deber cumplido, puede ser abundancia, puede ser dinero, eso es lo que estoy viendo. Y mira, la matriz divina, los tiempos de Dios son perfectos, signo de acuario, este año debías pasar por ciertas circunstancias, así que los tiempos de Dios son perfectos en la medida en la que finalizando el año vas a sentir o estás sintiendo, incluso ahorita en esta época, signo de acuario, bastante tranquilidad, estás sintiendo que estás recibiendo las bendiciones que has estado pidiéndole a Dios de todas las formas posibles. Mira esta carta tan linda, signo de acuario. Pide un deseo porque este deseo se te va a dar, se te va a cumplir en esta época, en este presente, en este hoy, signo hermoso, signo de acuario. Todo lo que tú has pedido, todo lo que tú has anhelado en esta época se va a dar y se está dando y se va a dar en esta semana antes de finalizar, de culminar este 2023 de la mejor manera posible para ti, signo de acuario. Así que esta es una noticia fabulosa. Ojo con alguna persona, puede ser un amor del pasado, que ha estado muy atenta o ha estado muy atento a ti. Ten mucho cuidado con sacar esa energía de tu vida. Bueno, pudiera ser, ¿por qué no la madre o el padre de tus hijos? Pero pues es una persona con la que hay que mantenerse a la distancia porque pareciera que está todavía muy al tanto de tus movimientos, de lo que tú haces, de lo que tú dices. Entonces, como muy vigilante para que lo tengas bastante presente y tengas cuidado con él. Vamos a mirar también para ustedes, acuarianas y acuarianos, que esta carta, tu yo soberano nos está mostrando que definitivamente vas a cerrar como la reina, como el rey que eres en tu trabajo. Algo muy positivo, puede ser un homenaje, puede ser un bono, puede ser una condecoración, pero algo muy importante para ti te viene en esta época, signo de acuario. Puede ser que venga un ascenso en tu trabajo, o como te digo, tengas oportunidad de recibir un homenaje, una condecoración o algo, pero mira, la reina o el rey acuariano, acuariana en esta época, cerrando con broche de oro este año. Espíritu de gratitud, muy contenta, muy contento con lo que has venido viviendo, así haya sido un caudal de emociones muy, muy fuertes, muy tenaces. En esta época sientes ese espíritu de gratitud, cierras el año con espíritu de gratitud. El regalo del oráculo tiene que ver con un amor, el regalo del oráculo tiene que ver con la posibilidad de arrancar en el 2024 con un gran amor y veo prosperidad para ti, signo de acuario, en esta época, en este presente. Vamos a mirar también para mis acuarianas y para mis acuarianos, que en esta época están solitas o están solitos, y a la orden que viene como energía especial para ustedes, acuarianas, acuarianos bellos. Vamos a mirar, signo de acuario, en esta época, en este presente, en este hoy, que viene para ustedes, signo de acuario, en esta época, en este presente, en este ahora, acuarianas y acuarianos bellos que están solitas o que están solitos, en esta época, en este presente, en este, ahora vamos a mirar, signo de acuario, en esta época que viene como energía para quienes están solitas o solitos. Entonces, vamos a mirar, signo de acuario, ángel 36, ángel 43 y ángel 53 para que mires estos números allí en Google como mensajes especiales de tus angelitos. Bueno, signo de acuario. Importante también para que tengas en cuenta que definitivamente quienes están solas o quienes están solitos en esta época van a estar muy, pero muy dedicadas o muy dedicados al trabajo es algo en lo que han venido trabajando últimamente. Puede ser que algunos en un proyecto personal, muy interesante, muy importante, pero muy dedicados al trabajo. Así que veo dedicación total y absoluta al trabajo, mucha abundancia, cerrando este año con dinero, con bastante tranquilidad referida, vuelvo y te repito, al dinero, a la posibilidad de tener plata, de tener dinero, de tener esta abundancia al 100, signo de acuario, busca la luz. Bueno, esta carta buscar la luz para las personas del signo de acuario que están solitas o solitos tiene que ver con un amor del pasado que muy seguramente va a querer acercarse a ustedes. Pareciera que tiene miedo esa persona de acercarse a ustedes, tiene bastante miedo. Y dice aquí Dios que rebaja a los orgullosos. ¿En qué sentido? Es como si esta persona tuviera miedo de que tú te vuelvas a enamorar y no precisamente de esta persona, lógicamente, sino de otra y te estuviera vigilando a través de redes sociales. Buscar la luz significa que has estado encontrándote a ti misma, a ti mismo. Estás volviendo una mirada hacia tu interior para encontrar ese ser espiritual que te está diciendo en esta época que tú vales muchísimo y que si vuelves con esta persona al pasado podrías estar echando para atrás, cangrejeando de manera negativa para que lo tengas muy presente, signo de acuario, que estás tranquila, que estás tranquilo en este hoy, en este presente, en este ya. Vamos a mirar también para mis amigas, para mis amigos del signo de acuario que están en esta época con su personita de interés que viene para ustedes. Vamos a mirar para quienes están con su amorcito corazón qué energías vienen en esta época, en este presente, en este ahora para ustedes. Vamos a mirar signo de acuario, en esta época, en este presente, en este hoy que viene para ustedes, amores míos, signo de acuario, en esta época, en este hoy, en este ahora. Vamos a mirar acuarianas y acuarianos bellos. Vamos a mirar, entonces signo de acuario. En esta época, en este presente, en este hoy, quienes están con su amorcito corazón que viene para ustedes en esta época. Vamos a mirar. Entonces signo de acuario en esta época, en este hoy. Quienes están con el amor, pues con el amor están muy bien. El 4, el arcángel San Gabrielito, te está mostrando que vas a estar en muchas celebraciones. Si no es que has estado en celebraciones con tu amorcito corazón, te sientes contenta, te sientes contento, te sientes plena, te sientes pleno con esta persona. Así que veo que quienes están con su amorcito corazón se van a sentir muy contentas, se van a sentir muy contentos. Veo también que definitivamente se van a estar sintiendo muy orgullosos quienes están con ustedes, acuarianas, acuarianos, de ustedes. O sea, tú vas a decir, mi pareja me quiere, mi pareja se siente orgullosa, se siente orgulloso de mí. Y bueno, la práctica hace al maestro. Veo que ustedes dos van a estar haciendo un estupendo equipo de trabajo. Veo que algunos de mis acuarianos o de mis acuarianas van a estar haciendo algo los dos. O sea, como que tú y tu pareja van a estar planeando un futuro entre los dos, pero un futuro también desde la parte económica. Eso es lo que estoy viendo en esta época. Veo para otras personas del signo de acuario que están queriendo tener una relación de pareja con alguien que viene este 3 del Arcángel San Miguelito para decirte que definitivamente debes estarte liberando el pasado. ¿Sí? El tiempo cura todas las heridas. Te está diciendo para quienes están arrancando apenas una relación con alguna personita que hay situaciones que te han hecho evolucionar, pero hay otras situaciones que te han hecho sentirte bloqueada o bloqueado. Deja los miedos atrás. Signo de acuario a veces o quienes han estado solitos y tienen ahí como un arrusito en bajo, así se dice aquí en Colombia, han estado sintiéndose estancado. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que más bien sí o será que más bien no? Entonces, ojo, deja el pasado en donde debe quedar, en el pasado. ¿Sí? Y lánzate al futuro, sin miedo, signo de acuario, porque lo que viene va a ser muy positivo y de pronto esta persona no va a estar mucho tiempo allí esperándote. Eso es lo que estoy viendo para ustedes, amores míos, signo de acuario en esta época, en este presente, en este. Vamos a mirar entonces, para ustedes, amores míos, qué mensajes vienen desde el tarot de las almas. Mira, esto vas a estar de viaje en esta época, pero un viaje que te va a hacer muy, muy feliz, signo de acuario. Y a propósito, pues, ya la finalización del año, viene un viaje muy, muy interesante y muy positivo para ti en esta época. Bueno, signo de acuario, haz una pregunta, por favor, en este presente, en este ahora, en este hoy. Una pregunta, concéntrate en esta pregunta. Es poco probable. La energía me lo está diciendo en esta época, que es poco probable. Entonces, vamos a mirar. Toca paso a paso, step a step. Vamos a mirar para ustedes también, amores míos, del signo de acuario, un mensajito desde el tarot de los cristales y de los ángeles. La turquesa me está hablando sobre un camino espiritual. Cada día, signo de acuario, vas definiendo con más claridad tus auténticas creencias, lo cual te va a inducir a hacer los cambios vitales que necesitas en esta época, sin miedos, ojo, sin miedos, signo de acuario. Vamos a mirar. Entonces, acuareana, sí. Acuareano, ya les había comentado cuáles son estos números, para que los miren en Google, como mensajes especiales de los ángeles. Mira, si de repente conoces una persona que comience por M, signo de acuario, una persona que comience por H, una persona que comience por S, una persona que comience por L, o una persona que comience por D, porque te pudieran estar marcando de manera bastante significativa en esta época, en este presente. Vamos a mirar para ustedes, signo de acuario, en esta época, en este presente, en este hoy, qué signos zodiacales te puedan estar, en esta época, en este hoy, en este ahora, en este presente, te puedan estar marcando de manera importante, signo de acuario. Te puede estar marcando una persona del signo de Pisces, una persona del signo de Capricornio, una persona del signo de Géminis, una persona del signo de acuario, o, ¿por qué no?, una persona del signo de Aries. Y recuerda, mi amor, que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que, ojalá también me regales un like y actives la campanita de notificaciones. No olvides también regalarme comentarios relacionados con esta lectura, que como todas se hace con inmensísimo, inmensísimo amor, y mucho respeto para ti, comunidad hermosa de Somos Ángeles. Nos vemos pronto, signo acuario, no olvides la próxima semana. Es una lectura súper, súper especial, porque es una lectura general para todo el año. Nos vemos pronto. Te quiero mucho, signo de acuario. ¡Chau!